¿Qué pasa contigo? Dímelo. Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Dice que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de huevozón Será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede matar Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Gran lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Gran lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con la Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Rompemo la fiesta Puevelo Somos la candela Puevelo Disculpe, señor oficial Puevelo Hoy vamos a rumbear ¡Suscríbete al canal! LATINAS LATINAS ONES WHO LOOK LIKE SELINA CHECHABUNDA LIKE ANITA MORENAS THAT'S MASS FINA I LIKE DOMENICANAS BORICUAS AND COLOMBIANAS IN ESTE L.A. I LIKE THE CHICANAS AND THEY WANT A PIECE OF THE BIG MANZANA SO THEY TELL ME THAT YOU'RE LOOKING FOR A GIRL LIKE ME OYE MAMI STOY BUSCANDO UNA CHICA SI I AM LOOKING FOR A GIRL LIKE ME ME LLEGAS EN TU MENTE SOY ADICTIVA COMO VIEL AZUCAR ME BUSCAS PERMANENTEMENTE YO VES QUE SOLO QUIERO JUGAR THANK YOU THANK YOU THANK YOU Gracias por ver el video.